Hola, soy Kira. ¿Quieres venir a Amerikamura? ¿Quieres venir a vernos? ¿Quieres reunirte con esta maravillosa gente que vive aquí en Osaka? ¿Quieres que te abracemos, que te besemos, que te toquemos? Pues sí, hoy te voy a enseñar cómo llegar a Amerikamura. Te voy a enseñar el camino de la verdad. Cuando llegues a Osaka con JR, utiliza el metro de Osaka. Tiene varios colores. Te interesa subirte a la línea roja, también llamada Midousuji. Busca la estación que se llama Shinsaibashi, a unas cuatro estaciones del centro de Osaka. Pon rumbo a la estación Shinsaibashi, Shinsaibashi, o búscalo por el código que es N19. Una vez bajes en la estación, fíjate muy bien, no sigas a la gente. No, 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 detente. Observa los carteles. Verás que hay carteles grandes, amarillos, con letras en negro, que te indican qué salida te lleva a qué lugar. Busca la salida número 7, 8, allí donde está OPA, 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 OPA. Es una tienda de música muy conocida y un lugar de encuentro aquí en Osaka. Sube rápidamente las escaleras, ve por ahí a las máquinas, cuando salgas de la estación, a la derecha. Busca el cartel que diga salida número 7 o 8. Cuando llegues arriba, ahora empieza una pequeña caminata de unos 2 o 3 minutos. Cuando veas en la esquina la tienda que dice Seria, OPA, gira otra vez a la izquierda. De hecho ya estás en América, pero yo quiero que vayas a la plaza. Sigue caminando, recto, recto, imparable, indómito, sigue luchando. Porque en la siguiente esquina, donde tenemos que girar, cuando veas muchas jamonas, gira a la derecha. O cuando veas muchos jamones, también gira a la derecha. Y verás las mesas que están justo delante del Starbucks y del Big Step, este centro comercial que también es muy interesante de visitar. Y es ahí donde grabamos muchos directos. De hecho casi todos los grabamos aquí ya. Sigue avanzando al cruce y ya verás la plaza. Es muy pequeñita, te va a sorprender porque es un barrio muy modesto. Pequeñito, con 4 calles, poquita cosa. La verdad que no representa para nada la magnificencia de la ciudad de Osaka. En esa plaza es donde nos juntamos y compartimos todo tipo de cosas extrañas. Experiencias, fluidos... Pues lo dicho, te espero en América Mura. No tienes excusa para llegar tarde de 5 a 7 o 8 de la noche. Pero consulta siempre el evento en Facebook. Si hay un evento para esa semana, significa que hay eventos. Nunca sé bien cuánto tiempo voy a seguir con estas reuniones. Así que si ves este vídeo, si está subido en mi canal, significa que todavía las estoy haciendo. Busca la página Japón con Kirasensei. El enlace al evento. Te estaré esperando de 5 a 7. Ven a la hora que quieras. Estaremos todos ahí. Te compras tu cervecita, tu bebida, lo que quieras. Y ahí te esperamos. Te quiero ver en América Mura. Bye, bye. Sponsoring Power, arigato. Un ejército de sponsors me respalda. El holandés errante, uno de los míos. John Dragan-san, mejor que una mate. De Serac-san, misteriosamente. ¡Perturbador! ¡Póquete! ¿Quieres hacerte? ¡Sponsor! ¡Pásate por! ¡Entra! 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 ¡Eat! Gracias.